Por causar daños a un vehículo y encontrarse en estado inconveniente, al menos tres elementos de la PABIC, que es la Policía Auxiliar Bancaria e Industrial y Comercial de Guajuapan de León en el estado de Oaxaca, fueron cesados inmediatamente de su cargo. Según el reporte, se notificó que se había suscitado un percance vial alrededor de las 10.30 de la noche, esto en la avenida Venustiano Carranza en la colonia Altavista de Juárez. Al llegar, los elementos se percataron que en el lugar se encontraba nada más y nada menos que una unidad de la policía auxiliar. Contaba con el número económico 1406 y era de la marca Nissan modelo Zuru, con un claro daño en la parte delantera. Y en su interior, todavía se encontraba un elemento de la corporación, como les comento, con aliento alcohólico. Dicha patrulla dañó un automóvil particular de la marca Chevrolet modelo Chevy. Los oficiales que llegaron a la zona trataron de asegurar a estos elementos que participaron en el hecho, pero estos se negaban a ser detenidos. En las imágenes, solo podemos ver a dos elementos detenidos, pero en un comunicado se hizo saber que en total fueron tres los elementos de la PABIC los que fueron asegurados. Estos elementos ya fueron cesados de su cargo y se iniciará un procedimiento de responsabilidad ante la Dirección General de Asuntos Internos. Esto ya es el colmo, mi gente. Conducir con aliento alcohólico, portar su arma de cargo como si se tratara del lejano oeste y circular en una patrulla provocando un percance. Esto, esto sí ya es el colmo. Estos elementos sí que se tenían bien ganada su baja de la corporación. Los leo en los comentarios, mi gente, y que pasen un excelente fin de semana. Estos elementos pueden dar armada y informada. Dame un momento, por favor. Quiten el arma, dar armada a la muchacha. Escúchame, escúchame. Quítensela. O sí, dame un momento, dame un momento. Están viendo que estoy uniformado y yo también. Hola, espérame, espérame. ¿Está uniformado? Aguántame, aguántame, dame un momento. Escúchame, sí, escúchame. Estoy uniformada, dame un momento, por favor. Bueno, estoy armando. Espérame, estoy armando la arma. Sí, aguántame. Bueno, dame un momento. Dame un momento, si lo he deformado. Escúchame, estamos hablando. Es que no es justo que andan en este estado, es que están trabajando. Le pegaron al palo, le plantaron tabicos para una persona. Y el otro anda igual. El otro anda armado igual. Sí, la otra. Sí, la otra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agarra, quítense las... Agarra, quítense las... Estos son tres. Un momento, por favor. ¿A quién le quiere hablar así borracha? Sí, ya te la voy a dar. Un momento. Ya, ya te la voy a dar. Ya te la voy a dar. Un momento. Ya te la voy a dar. Escúchame, escúchame. Ya te voy a dar, ya te voy a dar A la buena arma A la buena, a la buena Dame la cosa Escúchame, escúchame A la buena, a la buena Ya me la sacaron Te voy a dar dos balas Ya me la dieron Nadie te la ha sacado Ya aquí lo estoy, yo te estoy firmando Te voy a dar dos balas Vale, yo te cerro Se las trae, mira La estas viendo? Sácasela de este lado amigo Han estado de ebriedad y armados Tranquilo mi amigo No te dice nada Mira la traigo No te dice nada mi amigo Mira, hay que descenderle tu vehiculo Te vas a acompañar Espérame nada más, traiga mi comandante por favor Nada más que traiga mi comandante Allá que lleguen a los separos Que lleguen ahí y arreglan todo Sale Mira eso Mira, no andas en Ahora si en tus sentidos Te vas a acompañar Pero, espérame tranquilo Nada más le marco y ya Sale? Espérame, pero es que mira Los civiles, mira como están grabando Yo creo que tu comandante Va a favor de nosotros Así que, por favor Desciende de tu vehiculo Sale pues Entrega tu arma Yo se, pero voy pues Sale Sale Pero dile a los civiles Que no están grabando No amigo, pues como vienes En estado de ebriedad Esta una muchacha que esta golpeado Y esta un carro que esta chocado Que tu le pegaste Voy, voy Desciende de tu vehiculo Vamos, vamos Vamos, vamos Las dos armas se las de Quítenos las dos armas, compañeros, amigos Si te gusta el contenido que ves en el canal suscríbete y no olvides activar la campanita ¡Suscríbete al canal!